Un grupo de mujeres paseñas creó un club con el fin de apoyar a mujeres emprendedoras que buscan sacar su negocio o proyecto adelante aquí en nuestra región. Y precisamente en este mes de la mujer están cumpliendo su tercer aniversario. Adilene Archuleta desde el área de satélites nos presenta su historia. Adilene. The Love Club es un grupo de mujeres que durante los últimos tres años no solo se ha dedicado a apoyar a otras mujeres en sus negocios, sino que también han desarrollado una seguridad en sí mismas. El club fue fundado por mujeres emprendedoras y básicamente lo que nosotros buscamos es fomentar el crecimiento personal de las mujeres, porque creemos que esa es la base a que todos tus proyectos y tus negocios también emprendan y fluyan de mejor manera. 20 mujeres de nuestra región, quienes se denominan como líderes en The Ladies of Business Club, comparten sus conocimientos para lograr que otras mujeres emprendedoras logren cumplir sus metas tanto personal como económicamente. Nosotros les ayudamos en hacer colaboraciones, tenemos diferentes eventos que puede hacer es en propaganda, colaboración en ayudarles, cómo empiecen su negocio, tenemos diferentes socias que pueden guiarlas en empezar en diferentes áreas. Algo que dueñas de negocios aseguran ha sido de gran beneficio para ellas. Yo soy una de las personas que viene desde abajo creciendo con este negocio, emprendí desde nada, entonces gracias a este grupo de empresarias y de bellas mujeres me han ayudado a crecer y sacarlo adelante. Y no todo se trata de trabajo, sino que también le buscan el lado divertido a las reuniones de cada mes e invitan a todo aquel que busque sacar un negocio adelante a unirse a este club. Siempre va cambiando la dinámica, pero sigue siendo un networking, entonces cada tercer jueves del mes tenemos un networking y aparte tenemos eventos extras, por ejemplo el mes que entramos a tener una cata de whisky y puros en Great America. Nos invitamos a que estén conectados en nuestras páginas donde pueden encontrar nuestros eventos mensuales, también cada tercer jueves del mes pueden ir a One on One donde tenemos nuestros eventos mensuales y ahí podemos empezar a tener la conexión uno a uno. Si usted desea obtener más información sobre este grupo de mujeres emprendedoras, puede ingresar a la página de internet theladiesofbusinessclub.com. Hacemos hincapié en que la ayuda es gratuita. Reportando para Noticias Univision Adilene Archuleta, más tiempo contigo.